Música ¿Qué? Menudas vistas, eh? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, a Amardel, soy Alexis, para el que no me conoce y hoy vamos a revelar el secreto mejor guardado de Filmora, bueno, uno de ellos y es por qué no nos aparecen todas las transiciones y los efectos en el Filmora 9 para el que no lo tenga instalado, acá le voy a dejar un videito de cómo se instala el Filmora para que lo vean, papapá, lo instalen y nada, que les aparezcan todas las transiciones, espero y si no les aparecen todas las transiciones, como me pasaba a mí, que a mí no me aparecían todas me volví loco buscando por todos lados y no daba con la solución hasta que por fin di con la dichosa solución y ya me aparecen todas hay muchísimas transiciones que son muy interesantes porque te sirven para hacer muchas cosas en los videos por ejemplo, yo la intro que hice del canal, la que acaban de ver utilizo transiciones que antes no me aparecían que, por cierto, la intro dejo aquí un enlace también para que la puedan hacer ustedes en 7 sencillos pasos les voy a explicar cómo se hace la intro quiero recalcar que esto no tiene nada que ver con que el programa sea de pago o cosas de esas estamos hablando de lo básico instalamos y estas cosas deberían aparecer por defecto pero a veces no nos aparecen entonces les voy a enseñar por qué es y nada, les voy a enseñar un poquito cómo se veía el Filmora antes antes de hacer esas mejoras se veía de una manera tenía menos transiciones menos cositas, digamos y después les voy a enseñar con esas mejoras cómo se ve el Filmora y cómo se debería ver cómo se les debería de ver a ustedes las cosas que les debería de aparecer y nada, básicamente es eso así que espero que les guste y vamos allá bueno gente, ya estamos acá dentro del Filmora y nada, les voy a enseñar un poquito las cosas que tiene para que después comparen cuando veamos el secreto, el truco qué son las cosas que nos faltan que en su mayoría suelen ser transiciones y cosas de esas pero bueno, vamos a ver un poquito en el programa básico cómo viene cuando nos faltan estas cosas, ¿vale? por ejemplo, nos vamos a audio y nos damos cuenta de que tiene 76 en títulos nos pone que tiene 259 todo esto de forma predeterminada, ¿vale? después nos vamos a transiciones y nos pone 124 aquí es donde más se nota y después en efecto pone 222 en elementos nos pone 191 bueno, la pantalla de vídeo sigue igual bueno, y ahora les voy a poner un par de videitos de acá de los que vienen en el Filmora para que enseñarles las transiciones que es lo que más se nota las que pueden poner ahora mismo y nada, así lo van viendo un poquito, ¿vale? ponemos aquí dos clips de vídeo en la línea de tiempo y ahora vamos a mirar las transiciones, ¿vale? nos vamos a transiciones y nos pone 224 y en 3D que ahí se nota mucho nos pone que tenemos solo una la de derrocar entonces, bueno la vamos a poner aquí para que vean cómo cómo va cómo funciona le damos aquí al Play ¿ves? se baja es como si bajara ahí un telón después tenemos la de ondular que nos trae 5 nada más y en deformación solo nos sale una bueno chicos básicamente es esto ahora vamos a pasar al otro Filmora ya con las mejoras que les hicimos y les voy a enseñar un poquito las que faltan y nada para que puedan ver un poquito la diferencia y lo que tienen que hacer para que les aparezca todas estas transiciones que ahora mismo no aparecen ¿vale? ¿para qué no aparecen? ah, y una cosita más gente suscríbanse a mi canal no sean rata ven el video solucionan sus cositas y después no se suscriben no a suscribirse vamos bueno chicos ya hice los cambios que tenía que hacer para que ahora sí nos aparezcan más efectos y más transiciones en el Filmora eso con el programa básico no hace falta que sea el programa de pago ni que compres packs de transiciones ni historias de esas acá simplemente es una cosa que hay que ponerle al ordenador que luego se los enseñaré y así es como aparece el Filmora básico básicamente aparece así y vamos a ver las cositas que nos faltaban que ahora sí las tenemos por ejemplo aquí en audio seguimos teniendo lo mismo 76 en títulos tenemos 259 igual que antes en elementos tenemos igual los mismos que antes también pero aquí empieza a cambiar en efectos ya nos aparecen muchos más tenemos 274 ahora y acá es donde más se nota en las transiciones vale aquí en las transiciones el cambio es abismal ya tenemos 233 y yo de las transiciones para mis videos uso muchas que antes no tenía y que me hacían falta para algunas cosas de unos videos que quería hacer y sobre todo acá se nota mucho en las 3D que ahora nos viene en 21 antes venía una tenemos un montón por acá en ondulación y deformación ya nos vienen también 16 que antes nos venían 5 si no me equivoco y en velocidad de deformación ya nos vienen 36 en deformación 37 la verdad que la cantidad de transiciones que hay ahora son un montón son el cambio es considerable y la verdad que te da mucho más juego para la edición de los videos así que nada y ahora vamos a revelar cuál es el secreto bueno gente básicamente esta es la joya de la corona la tarjeta gráfica esto hace maravillas porque el ordenador suele quedarse obsoleto con el tiempo hay que ir haciéndole mejoras como muchas cosas y entonces no aparecen las transiciones porque nuestro ordenador no soporta esas transiciones o esa calidad de imagen yo antes no tenía y le he puesto la tarjeta gráfica no solo por las transiciones lógicamente lo puse porque para editar mis videos me hacía falta que tenga más resolución que el ordenador no sé me quedara ahí todo trabado y nada le puse la tarjeta gráfica y tachán magia no tiene más secretos que eso así que si quieren actualizar su pc o comprar uno nuevo o ya eso es cuestión de cada uno ya saben una tarjeta gráfica buena que soporte los gráficos que puedan editar bien sus videos o para jugar lo que sea yo esta les voy a dejar el enlace en la descripción de amazon por si a alguien le interesa comprarla y tengan las mismas que yo como un tiro y no se olviden de seguirme en mis redes sociales que las dejo por acá si por acá bueno gente ese fue todo el video por hoy espero que les haya gustado que les haya servido que es lo importante y nada nos vemos en el próximo video no se olviden de suscribirse de activar la campanita todo lo que le dé la gana ya saben como siempre dejar comentarios si quieren saber cositas del video efectos cositas que hago en el video que les guste me lo ponen en los comentarios y seguramente subiré algún video explicando muchas cosas más de eso ¿vale? y nada nos vemos en la próxima chau y no se pierdan el próximo video porque voy a drop my first single let go